Hola a todos, yo soy María Clara Rodríguez y quería contarles que los voy a estar acompañando en el Congreso Andesco del 26 al 28 de junio en Cartagena, el evento más importante en el sector de los servicios públicos y las comunicaciones en Colombia. Habrá una agenda académica excelente, una carrera 5K por la playa y el premio a la sostenibilidad. No se lo pueden perder. Momentos para sentir todo el poder de la conectividad.